Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, oigan, vamos a ver este chismecito que se suscitó en una publicación de Facebook de venta de ropa, entonces es de una neni. Vamos a ver lo que pasó en comentarios. Pura gente que sí le interese, no gente que nada más preguntona, a sus órdenes. O sea, si vas a comprar, preguntas. Si no, no preguntes. Ni precios, ni tallas, no preguntes nada si no vas a comprar, por favor. Si las cosas tuvieran precio, creo que fuera otra cantar. Moisés, sí, es así nada más que hay mucha gente que aunque tenga precio, las cosas, no. Adriana, sí, yo entiendo que hay de todo tipo de gente, pero si ves que te preguntan por el precio y tú ya se los pusiste, simplemente no hacerte caso al mensaje. Y creo que va a haber más mensajes con gente interesada que la que te pida precio. Ponle precio, y te evitas muchas cosas, y si no te gusta atender gente, creo que las ventas no son lo tuyo. ¡Ánimo! Torres, lo tuyo son los argüendes. Edad, mamacita. Trucha, no es el otro. Torres, y lo tuyo no son los tacos, creo. Ups. Nayeli, amiga, pues tienes la opción de consumir donde tú quieras, negocios sobran, ¿va? ¿Cómo que no quieres, preguntonas? Entonces, ¿cómo quieres vender? ¡Ánimo, luchona! O ponle precio solo para que te confirmen la compra sin tanto pedo. Laurita, precio, talla, lugar de entrega, horarios, todo eso le falta en la publicación para hacer la venta. Madeline, ah, pues usted hágala así, y no ande jacándola, verch, en otro lado. ¡Trucha! Nayeli, el pedo ni es contigo. Siéntate, no te vayas a cansar. Madeline, ¿no la conoces? Madeline, siéntese usted, hija de su... Madre, eh, eh. Haga que hacer mejor. Laurita, no, ni a la de la publicación, ni a la mentira esta de Nayeli, ni en el mundo la agua, la babosa esa. Madeline, yo sé de dónde trabaja. Laurita, ah, sí trabaja. Tú sí la conoces. Laurita, hazme famosa, mamacita. Sin miedo al éxito. Madeline, sí, ya se la tengo guardadas a la gorda, por pasada de verch. Madeline, nadie te dijo que publicaras babosadas que tú ni en cuenta. Nayeli, no te publiqué a ti, estúpida. Nayeli, ándele pues, bájale de huevo si no quiere que vaya a ponerle su arrastrada, pinche mocosa cagada, gorda, asquerosa, prieta. Tú sí eres mamá luchona. Nayeli, andas de malas, no te dieron cabeza porque ya vi que peleaste con todos los que comentamos, pinche metiche. Nayeli, pinche corriente, enséñate a hablar. El comá le dijo en la olla. Laurita, mire usted ni al caso. Y como vea, usted no es una Barbie. Ándele pues. Nayeli, ahora sí, yo ni al caso. Tópelos y conan, no vas a andar por ahí comentando pendejadas y no sabes con quién te metes y sí. Al lado tuyo soy una Barbie, ulera. Laurita, mira luchona tú en lo tuyo. No te metas en pedos, neta. Nayeli, yo sé quién eres tú, mija, la que trabaja en la tienda de los rancheros. Mejor bájale usted si no quiere pedos. Nayeli, ya cállese, señora. Laurita, ahí estamos y no soy trabajadora, así que trucha. Nayeli, seguramente eres la amante del viejito. Pues obviamente tiene uno que preguntar. Al menos yo todavía no soy adivina. Mari, pues cállese si no va a comprar. ¿Qué le falta poco para reportera? Es que si vendes solo tu talla, pues obvio que tienen que preguntar porque se ven enormes. Julio, ¿trabajas o te dedicas? Julio, pareces viejo pendejo. Y los semejantes huevotes que Dios te mandó ni te sirven, hijo. Préstamelos. No, idiota. Qué pedo que la morra es. Oigan, qué pedo con estas monas. Definitivamente para ventas, ella es la que hizo la publicación. Y ella, o sea, según dice que me tiches todos y ella ahí alegando con todo el que comenta. Como si la publicación fuera de ella. Y luego manda a la otra que se vaya a hacer qué hacer. Pues mejor que se vaya a hacer qué hacer ella. Se ve que no tiene nada que hacer para estar peleando. Dijeras tú, es tu publicación, ¿verdad? Y te defiendes de los que llegan allá. Pero, o sea, ni al caso está ahí. Y peleándole a todo el mundo. ¿Quién es la descacerada? Ay, no, me hicieron reír esto, de verdad. Ahí les dejo el chismecito. Juzgue usted, mis... Cada que cortaba era porque me ganaba la risa.